Señorías, en el último año se ha producido un importante avance en las infraestructuras estatales de comunicación. Con la llegada de los servicios de alta velocidad ferroviaria a cuatro nuevas capitales, León, Palencia, Zamora y Salamanca. Las obras en marcha para la llegada del AVE a Burgos y su futura conexión con la Y vasca y con Europa, así como para las conexiones con Asturias y Galicia, anuncian los próximos hitos en la mejora del sistema de comunicaciones de Castilla y León, en el que hay que seguir insistiendo para la culminación de las autovías tan esenciales como la del Duero y la León-Valladolid. En el marco de nuestras competencias, el 28 de enero aprobamos el programa de actuaciones prioritarias en la red regional de carreteras para los próximos cuatro años, que supondrá licitar actuaciones por valor de 525 millones en 2.500 kilómetros de la misma, el 22%. En 2016 se está ejecutando ya una inversión de 90 millones de euros. Todo ello nos permitirá acometer obras de refuerzo y modernización, además de las de conservación y señalización viaria. La accesibilidad se ve garantizada con el mantenimiento de las 105 zonas de transporte a la demanda implantadas y con el apoyo a los servicios de transporte deficitario. Cabe citar también la implantación del transporte de uso compartido con 267 rutas en el curso escolar que finaliza y la previsión de incorporar 100 rutas más en el siguiente. En los próximos meses remitiremos a estas Cortes el proyecto de ley de transportes de viajero por carretera y pondremos en marcha una línea de actuaciones de reforma y modernización de las estaciones de autobuses de la comunidad para mejorar su accesibilidad, la calidad en la prestación de servicios y la eficiencia energética de los edificios mediante la colaboración entre junta, ayuntamientos y concesionarios. Por lo que se refiere al patrimonio natural, impulsamos la sensibilización en materia de protección del medio ambiente, a cuyo fin hemos aprobado la segunda Estrategia de Educación Ambiental, que cuenta además con la aportación fundamental del voluntariado en nuestra red de infraestructuras de uso público y, en particular, en nuestras casas del parque. En abril aprobamos el programa de depuración en municipios de más de 2.000 habitantes equivalentes, con actuaciones en 40 municipios y una inversión en la legislatura de 75 millones de los que ya se han adjudicado obras por importe superior a 16, supondrá completar la depuración de los 198 núcleos urbanos de más de 2.000 habitantes equivalentes de Castilla y León. Además, seguiremos avanzando en la depuración de los municipios de nuestros espacios naturales, colaborando con las entidades locales, tanto en la dotación de infraestructuras como en el mantenimiento y explotación de los sistemas de depuración. Con el objetivo de generar empleo y riqueza en el medio rural, pondremos en marcha en este ámbito dos iniciativas. Modificaremos la Ley de Montes para simplificar y agilizar el ejercicio de actividades empresariales relacionadas con los aprovechamientos forestales, reduciendo plazos y sustituyendo determinadas autorizaciones por comunicaciones o declaraciones responsables. Y regularemos el sector micológico, abarcando desde su aprovechamiento sostenible a su comercialización, incluido el turismo micológico como motor de desarrollo rural. En el área del patrimonio cultural, nuestro principal compromiso consiste en desarrollar las previsiones del Plan País 2020, aprobado al final de la legislatura pasada. Las intervenciones que contempla tienen un impacto muy positivo en el territorio, contribuyendo también a la vitalidad y dinamismo de nuestro mundo rural. Así, de los 10 millones de euros invertidos en el último año, casi la mitad lo han sido en poblaciones de menos de mil habitantes. Estamos impulsando fórmulas más eficaces para la gestión de bienes de interés cultural a través de proyectos de colaboración público-privada y entre administraciones. Además, hemos recuperado las subvenciones para titulares y gestores de los mismos. Hemos aprobado el segundo Plan de Lectura, dotado con 76 millones de euros, destinados sobre todo a nuestras bibliotecas públicas, que están entre las más activas de España. También contamos ya con las bases de las ayudas al emprendimiento e innovación en el sector de la enseñanza del español para extranjeros, que se convocarán en breve. Este mes de julio se celebra en Salamanca el Congreso del Español bajo el lema Innovación, Tecnología y Comunicación en Lengua Española. Hemos puesto en marcha el programa Cultura Emprendedora y vamos a presentar el programa Cultura Diversa, dirigido a colectivos con especiales dificultades de acceso a la cultura. El mayo se inauguró en Toro la nueva edición de las Edades del Hombre. Estamos desarrollando el programa conmemorativo del cuarto centenario de la muerte de Cervantes y también participamos en el octavo centenario de la Orden de los Dominicos. Seguimos impulsando actividades y conciertos especiales con motivo del 25 aniversario de nuestra Orquesta Sinfónica. Estamos trabajando con la Universidad de Salamanca en la preparación de su octavo centenario y también en la redacción del Plan Camino 2020, próximo año jacobeo. Y vamos a impulsar el programa Tronos que comparten historia y presente para las conmemoraciones de personajes históricos en los próximos años. ¡Gracias! ¡Gracias!